Hola YouTube, que les habla Sebastián Gutiérrez y el día de hoy les traigo el top 5 de las zapatillas que todos deberían tener en su colección, así que no se lo pierdan. Bueno YouTube, como les comenté al principio del video, hoy día les traigo el top 5 de las zapatillas que todos deberíamos tener en nuestra colección, pero sé que ustedes son muy curiosos, así que les mostraré qué es lo que yo tengo en mi colección. Vamos con el video. Un problema grave que tenemos todos los coleccionistas es que no tenemos zapatillas para cada ocasión. Por ejemplo, imagínate que estás en el club perreando y llega una chica y tú le dices No, 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 no puedo perrear contigo porque estoy con mis Nike Air Easy 2, Peeper Platinum. El primer tipo de zapatillas que creo que todos deberíamos tener es una zapatilla de diseñador. Yo en mi caso tengo las Balenciaga Speedrunner, que son super fuego. Dentro de esta categoría traen todas las zapatillas de diseñador y de high-end, como Off-White, Balenciaga, Gucci, Givenchy, MCM, etc. Bueno, en el segundo lugar tenemos la categoría que a todos nos gusta, ¿no? El fuego, el heat, el hype, lo que está de moda, los grail. Yo por ejemplo a mi mano tengo una con de garzón Paper Max. En esta categoría caen muchas zapatillas, tales como las Yeezy, y las colaboraciones con diseñadores como Raph Simmons, Alexander Wang, colaboraciones de Ronify, las colaboraciones con tiendas, algunas zapatillas clásicas como las Retro Uno Bread, Fragment, etc. En el tercer lugar encontramos las zapatillas cómodas de utilizar. En mi caso son las Ultra Boost, pero en esta categoría caen muchas, como las Air Max, menos las Uno, las NMD, la Atsugi, las Flying Eraser, las Zoom Fly, básicamente cualquier zapatilla que ustedes consideran como utilizar. En el cuarto lugar encontramos las Beers, o las Regalonas, o esas zapatillas que siempre utilizamos para cada ocasión. En mi caso, mis Beers favoritas son las Vans. Son zapatillas que no tienen un alto costo, pero en términos estéticos se pueden utilizar para cualquier ocasión. En esta categoría podemos encontrar todas las zapatillas, bajo mi consideración, que cuestan menos de 100 dólares, tales como las Stan Smith, las Superstar, las Cortez, algunas Air Force One, las Reebok clásicas, las Puma Suede, etc. Bueno, y para el final dejamos algo que probablemente muy pocos coleccionistas de zapatillas tienen, que son los zapatos. Ojo, que para toda ocasión no puedes utilizar zapatillas. Es por eso que en mi colección yo guardo unos zapatos que son estos, unos Louis Vuitton, que son de Proxeneta, pero que van bastante bien con mi estilo cuando me visto formal. Sí, Mike, es hora de crecer y comprar zapatos. Bueno, YouTube, espero que te haya gustado este pequeño video de los Top 5 de las zapatillas que todos deberíamos tener en esta colección. Si te gusta el contenido que estamos generando, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like al video si te gusta, compártelo, coméntalo. Y la pregunta del video es, de tu colección, ¿cuál es tu zapatilla favorita? Me interesa saberlo, escribe en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!